En la siguiente presentación nos vestimos de fiesta. Una propuesta tan sexy como audaz es la que presentan Estela Maidana y Lourdes Norona para ocasiones especiales en las que siempre están presentes el sol o la luna. En imagen es un vestido adherente muy al cuerpo que se anuda en el cuello totalmente drapeado en textura de llantún negro en el que se lucen los espléndidos bordados de piedras aurora boreal y strass materiales que se repiten en los accesorios de moda que le imprimen un brillo inusitado. En los pies, zapatos de glitter con tacos Oxford. La pasada de los largos se inicia con este diseño muy señorial confeccionado en encaje rojo con expandex en un print en relieve de flores que se realzan con bordados de micro canutillos, lentejuelitas, piedras y strass al tono. La faja de tafeta con moño destaca las líneas de nuestra modelo. Lleva como accesorios aros de corazón, anillo de roseta, además de brazalete y carterita de strass dorado. En los pies, zapatos tornasolados de plataforma interna. Las imágenes muestran ahora un vestido largo realizado en llantún elastizado color obispo con juegos de drapeados y volados dispuestos al azar. Es un diseño de un solo hombro que se enmarca con multiplicidad de volados. Los accesorios de moda exhiben tonalidades plata, al igual que los zapatos de plataforma escondida con brillo de escarcha. En la pasada final, Verónica Breguins luce un diseño muy distinguido de un solo hombro en textura de crepe georgette negro, con delicados bordados que simulan las líneas de un pavo real. Lentejuelitas platas y negras, piedras facetadas multicolores, canutillos plateados y negros, todos en perfecto y artesanal composé. Los accesorios de moda acompañan este diseño de manera especial, al igual que los estiletos clásicos negros. Sobre el final, agradecemos a Mabel del staff de Divas por el peinado y les recordamos que se reciben todas las tarjetas en seis pagos sin interés y por compra de contado efectivo, importantes descuentos. Mabel del staff de Divas por el peinado